Este sujeto de nombre Wilmer Zavala fue capturado por la Policía Nacional en Condega, quien es acusado de incendiar una vivienda quedándolos en seres completamente en cenizas. Una vez que la policía conoció de los hechos, procedió a realizar la detención de Wilmer Zavala y a realizar las investigaciones pertinentes con relación al caso, el cual en estos momentos está siendo concluido y va a ser puesto a la orden de la autoridad competente. Según el padre de la propietaria de la vivienda, el incendio se debe a rencillas de vieja data y afortunadamente no había nadie en el momento del incendio, ya que supuestamente este sujeto llevaba malas intenciones en contra de los niños y de su exmujer. Se sintió una explosión nada más de que ya le había pegado fuego a la casa. ¿Quién? El ciudadano Wilmer Zavala. Y resulta pues de que él le pegó fuego y se dio a la fuga, él se fue. No sabemos pues el motivo a qué se debe, qué nivel de discusión tuvieron con la hija mía. Y el caso más lamentable es de que según él, parece que iba a maltratar aquí a los dos pequeños junto con la madre. ¿Por qué? ¿Tiene alguna rechilla? Hombre, ya esto viene siendo viejo, de que él le ha venido dando maltrato viejamente a ella. Y el caso pues de que no sabemos los principios y el fin pues que hasta hoy nos damos cuenta de cuál era la misión de él. Venimos ya a pagar el incendio ahí, pues ya estaba quemado totalmente todo. No, yo no podía decirle porque no sé cómo son los problemas de ellos, pero sí, nosotros venimos a ayudarle aquí. Con imágenes de Axel Rivas, desde Condega, Julio César Rivera, Acción 10.